La localidad ostense de Viscarrués es testigo de la cuarta y penúltima prueba del Campeonato de Aragón de Rally sobre Asfalto. Aquí se dan cita a los mejores pilotos nacionales de la especialidad. Nos ponemos el casco, último vistazo a los motores y el cinturón que no falte. Todo está a punto. Es el sonido del Rally Sprint 2010. 20 coches, 20 pilotos, 6 mangas cronometradas en un recorrido de poco más de 5 kilómetros entre Viscarrués y la presa de Ardisa. Muchas curvas y siempre sobre asfalto. Para competir en esto, lo primero, vocación y sin complejos. Como nos gusta jugar al fútbol y a todos nos gustan los coches. Parece que un poco, no sé, la velocidad y... Mi madre me dice que soy un poco chicazo, siempre me gustaron los coches, me dieron una oportunidad en su momento, hace muchos años y la aproveché y desde entonces hasta ahora. De dinero ni hablamos. Dinero nada, absolutamente nada. El sueldo del trabajo. La gasolina huele, pero cuesta, cuesta mucho sacrificio, como dice Guillermo, y no es oro todo lo que reluce. La gravilla, las curvas y la dirección complicaron mucho, mucho el recorrido. Para un Rally Sprint el coche tiene características especiales. Y es que los pilotos pisan el acelerador con velocidades de hasta 150 kilómetros por hora. Iba el cambio secuencial, iba un 2000 con unos 200 caballos y bueno, en principio pues eso, preparado de todos aspectos. Al final ganaba el favorito el Mitsubishi de Guillermo Asso y Justo Obieto. Con esta victoria se convierten matemáticamente en campeones de Aragón de la especialidad. La quinta vez en su carrera. Una sonrisa y poco más, porque esto no se acaba aquí. A nivel deportivo pues siempre quieres ir a más y lo que estamos tratando es de buscar el presupuesto para ir a alguna Copa Nacional, bien de rallies o bien de circuitos. Ese nacional está cerca y Aragón puede tener a su mejor representante. Aragón puede tener a su mejor representante.